El día de ayer empezó la afiliación de la gente que nació enero, febrero y marzo y que ya entra dentro de los 65 y más. Es importante que se afilien para que les empiecen a pagar los apoyos. El día lunes fue para la letra A, B y C, de acuerdo a su primer apellido. Los que no se afiliaron el 18 pueden hacerlo el 25 y así nos vamos. Este es el calendario. ¿En dónde es el punto donde tienen que irse a afiliar? En frente de la Escuela Náutica, en las instalaciones de la Secretaría de Bienestar Federal. Recuerden que tienen que ir con el auxiliar. El auxiliar tiene que llevar los mismos documentos que el beneficiario. Acta de nacimiento, comprobante de domicilio, el CUR y la credencial de lector.